Ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el casillo Malamente, así sí, malamente Mira, malamente, malamente Y yo, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace movida malea Malamente Así sí, malamente Mira, malamente 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 Y yo Malamente 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 Gracias por ver el video.